...y nada menos que por una cabeza Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides ser malo, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza me dejó de un día De aquella coqueta en mi sueña mujer Que al jura sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza rompe todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuantos desengaños por una cabeza Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir El acero mirar me iré al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras ¡Basta de carreras! ¡Se acabó la timba!